Ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería, con una maestría en hidráulica y gestión pública. 32 años de servicio en el tema de agua potable y saneamiento. He trabajado con la empresa Acueducto de Bogotá como ingeniero. He trabajado con EPM, con empresas como EPM, como el Acueducto de Bucaramanga, como en Cali, en varios proyectos. Y, pues ahora, organizando aquí el tema en la empresa. Pues lo primero que hay que hacer es escuchar todo, mirar las diferentes áreas de la empresa como están, qué requerimientos tienen, qué fallas, qué cosas buenas, y empezar a hacer todo el diagnóstico, que es lo que primero hacemos nosotros, el diagnóstico completo de la empresa, desde el punto de vista técnico, administrativo, comercial, jurídico, para mirar cómo está la empresa y así poder tomar acciones a seguir de aquí en adelante. El propósito es que esta empresa funcione muy bien. Y, obviamente, eso solo se consigue con un buen apoyo de la misma gente, inclusive de la comunidad, de los empleados, de, digamos, de todo ese grupo que trabaja alrededor de una empresa de estas que es de todos. Digamos, realmente esta empresa es de todos y hay que salvarla para todos.